Hola, hola, hola a todos, hola a todos, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en mi canal Hola Yulay Hola negro, te quiero, te respeto mucho, siempre te he mostrado mi respeto ante el público y detrás de cámara también Estados Unidos nos vemos la semana que viene a partir del día 6, día, lo vamos a hacer con Yulay, día 6, día 7 nos vemos Estados Unidos por ahí vamos a estar en Nueva York, en Providence, en Connecticut, en Filadelfia y en Allentown, Hazelton, esa zona por ahí Solamente 5 actividades y vengo de una vez para atrás El día de ayer sorprendió al mundo, Santiago, con la revelación o con la entrevista de la madre de su hijo La cual es mejor que nos ahorremos el nombre, no vaya a ser que aparezcan los expertos digitales y salgan a buscar la tenda hasta crédito Ella dio una entrevista donde dio algunas declaraciones y fue muy, según lo que se vio, o perdón, la pregunta a ti ¿Qué tuviste de ella al tú ver la entrevista? ¿Qué te pareció a ella? A mí me encantó, yo entiendo que ella llegó para mostrar el papel realmente que debe asumir en cierta parte una mujer, una dama Y lo otro es que también mostró que tiene, ¿cómo se dice? Autoridad en su hogar Porque a lo poco que no estaba se quedó cuidando el muchachito Ah, eso sí, pero hay una cosa, mira La magia y el truco de eso ha sido Desde el principio, estaba loco por decir esto Yo tengo más de 8 años hablando de decir esto Claro, yo lo sé, lo siento Mira Enseguida esa muchachita llegó a la vida de Santiago La vida de Santiago comenzó a cambiar En un sentido de que yo siempre he dicho que ningún hombre Echa para adelante Es exitoso si no tiene una buena mujer a su lado Yo puedo decir que yo he crecido y he tenido éxito Pero yo sé que si hubiese tenido una esposa y mis hijos en mi hogar Yo hubiese estado mucho más lejos Pero, en el caso de Santiago Desde que esa joven llegó Esa joven lo que hizo fue compenetrarse con él ¿A qué tú te dedicas? A los míos, contenido, vaina, yo qué A los foques radio A las páginas de los foques music Cuando era esa que estaba en vaina El batallón cuando tenía Y las cositas que hacían los malví las cosas Ese muchacha vivía día por día Estudiando todo lo que le hacía Para aprender A bregar con él Cuando él salía, ella se ponía a hacer algún curso online De editar videos De cómo estaba la vaina de los networks De YouTube De qué sé yo quién Y ella aprendió todo Incluso llegó un momento En que antes de Santiago tener la plataforma tan grande como la tiene ahora Nosotros lo relajábamos a él Porque decíamos que él era Santiago Matías Y ella era los foques Y lo relajábamos con eso Porque el cerebro detrás de todo eso era ella Yo fui durante mucho tiempo muy, muy amigo de ella Luego que ya ellos Bueno, yo Con más trabajo y cosas Como que nos relajamos por ahí Yo hablábamos todos los días Siempre, el día entero Pegado por el teléfono ¿Y qué pasa? Que Este ha sido el truco A pesar de que Santiago Si es un tipo Que es un genio Ha tenido detrás Un cerebro De una joven Que cuando él llega a su casa Está todo arregladito Pero no todo arregladito Nada más Dice que el azúcar Dice que el piso limpio Que ella trapeó Es todo arregladito Dice que mira Y esos 10 papeles Ven, siéntate ahí Esto es la cosa Que yo quede El acuerdo del vaina El acuerdo del banco El que yo quede El vaina Mira la cámara que llegó La que te dije que había que comprar Mira los micrófonos Que yo quede Mira este video Hay que publicarlo a las 9 Todo Todo Tenía todo organizado A veces cuando nosotros Hablábamos a los Fokker Radio Que a los Fokker vivía Todavía en A los Fokker vivía En el Naco Recuerdo Que fue la segunda vivienda De Fokker Él salía a los Fokker Radio Y le hablaba A las 3 o 4 de la mañana Editando Ellos dos No era de que Que él estaba No, no, no Ellos dos Y ella le decía Mira, aquí dijiste una mala palabra ¿Podemos mutear esto? ¿Qué tú crees? Sí, mutealo Mira, tú dijiste algo Que yo creo que no está bien Yo creo que eso hay que sacarlo Sí, dale, quítalo Trabajando O sea, estando juntos En pareja Pero trabajando también juntos Eso hizo que él Se hiciera dependiente de él Y hubo un día Que Santiago me dijo A mi doctor Ya yo tengo mi familia Ya yo me hice un viejo Y no me di cuenta Ya ella es mi familia Ya esa es mi familia Él me dijo así mismo Ella, el gato y yo Somos nosotros tres El gato que se llama gato El gato se llama gato Y tiene un perro Y tiene un perro Que se llama perro Qué original Es verdad Un perro se llama perro Santiago La vez que ella contó Que se había ido de la casa Él nos contó a nosotros Muerto de risa Dios mío Yo creo que era con Osuna Que estábamos No, con Arcángel Y él nos contó a nosotros Como ella volvió a la casa Y yo me morí de la risa De cuando ella volvió Que tocó su puerta ¿Quién está ahí? Abre Cuando abrieron Y tú aquí ¿Depas qué semanas Que habían terminado? No, vine para mi casa ¿Cómo para tu dios? ¿De mi casa? ¿Y para dónde yo estaba yo? Y se fue 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 Lo que el segundo día De Santiago Estar solo en la casa Porque se habían separado Me llamo a Santiago Un día y estamos hablando Como a las dos de la mañana Maldita El diablo Coño ¿Sabes cómo es? El boca suce El diablo Coño El diablo Y yo ¿Qué? Maldito jugo ¿Qué estoy haciendo? Aquí loco No encuentro la azúcar Santiago dejó de beber su jugo Porque no encontraba La azúcar de su casa De un apartamento Enaco carísimo Que él estaba pagando ¿Qué te quiero decir con eso? Ella era tan todo para él Y la ñoñería de él Porque Santiago no es tampoco Un tipo que Te come vainas finas Nada más cuando sales Pero a Santiago en la casa Le gusta Santos a Don Plines A la amiguisado De cosas así Bien Bien underground Sí Y luego Santiago dice Mira quiero unos guandulitos Había que ser sus guandules Y ella aprendió a convivir con eso Y de hecho Ella me dio algo tan chulo una vez Ya no estaba loco Pulecito Dios mío Que Santiago Santiago fundio Antes de él Depender de las pastillas Para dormir Los sedantes y eso Él estaba tan fundio Con los documentales Que Santiago Todos los días Todas las noches Se dormía Con la laptop En el pecho Y me decía ella Yo tenía que esperar Que él se durmiera Para yo poder dormirme Y que tú hacías nada O me quedaba con él Viendo el documental O me quedaba en el teléfono Jugando o algo A esperar que él Terminara de ver el documental Para cuando él se durmiera Entonces yo quitarle La laptop Y cerrar la laptop Y que él se pudiera acomodar Y lo arropaba bien Oye esa vaina Que era una vaina Que a lo mejor tú la veas Dí que Dí que lo más sencillo Y yo no estoy hablando De ahora Dí que estos días No estoy hablando De cuando estaban todavía Que él vivía alquilado Que eran esos días Pesados Que lo que se estaba En José Y desde estos tiempos Ella ha tenido Esa 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 forma De ser con él Y no solamente eso Ella lo dio también Que ella lo que ha sabido Comprenderlo Ella lo ama Pero ella lo ha comprendido Más que amar Lo comprende Ella lo ha comprendido Ella ha entendido El nivel de vida de él A lo mejor yo Si hay una mujer Viendo esto Yo lo que necesito Es una mujer Que me entienda a mí Que entienda Que un fin de semana Si yo tengo que salir a trabajar Y tengo que durar De viernes a domingo trabajando Usted no me puede molestar Para entender que a ti Hay que mandar a una mujer Que ella La esposa de los foques La entrene Negro Con amor Pero mira Tú eres más enredado Con una voz de chinola A los foques Me he enredado que yo Más Es que te voy a explicar Una cosa Yo tengo el balance Te voy a explicar Porque yo tengo el balance Porque yo soy enredado Pero yo también Soy cariñoso Y dulce A los foques no es cariñoso Para nada Pero a los foques Pero en las cuatro paredes Tú no sabes Pero ella lo dijo Hoy Él le pidió matrimonio A ella sin jincase Ni nada Ni nada Ella salió de Ella que jincase también Va a pedir matrimonio Pero espérate Después de una gente Que tenía años Comiendo caña Va a pedir jincase Para matrimonio Eso es un momento bonito Para la mujer Uno lo hace por la mujer Lo que uno quiere En jincase Pero Usted le va a entregar Un vaina Y ella estaba en toalla Y él dice Que toma Y eso Ábrelo Me quiero casar contigo Ya también Así es lindo Porque así es orgánico A mí me gustaría No, no, no Yo te llevo un restaurante Aunque tengamos años juntos Te llevo al restaurante Altavista En Arabacoa Así en una montaña Y aunque estemos los dos solos En la serie del Caribe Ese se atreve a pedir matrimonio A mí no Pidame matrimonio así mismo En una jaiva Usted me pone un anillo No, una jaiva no Porque me lo trago Con todo Pero algo así Más normal No, yo no Yo no soy así Yo soy En ese caso Yo soy como medio romántico Y yo Tengo el balance Ok, soy enredado Pero yo por otro lado Soy atento Yo doy mi masaje A lo fuck Que da masaje ¿Erótico? Yo doy mi masaje Me duele el palio Vamos a tu masajito hoy Y mi masajito ¿Y se queda ahí el masaje? ¿O baja? No, de todo Pero baja De porque uno De porque uno esta sobando ya Lo que te quiero decir con eso es Que Que Yo soy enredado Atención mujer que me esta bien No, atención mujer que me esta bien Yo lo que quiero es una mujer que me comprenda Si tu me comprendes Y comprendes mi estilo de vida Tu vas a tener el mejor hombre del mundo Porque mira Santiago Como tiene esa muchacha Tesla Tesla del año La jipeta Tesla Mira el cuello como tenía Reloj Rolex Vaina Le ha dado buena vida Esa muchacha ha viajado el mundo Pero tu no puedes obviar Que una chica Aparte de que es muy linda ella Que inició con a lo fuck Cuando a lo fuck no era nadie Y Esto no importa No, no, no Importa Te voy a decir porque Y muchísimas mujeres Luego de esa entrevista Deberían de tomar en consideración Y tomar como ejemplo De que cuando tu tienes un hombre No necesariamente tiene que ser un hombre Adinerado Porque si es un hombre con sueños Con deseos de crecer Con deseos de superarse Y tu eres igual a una mujer Con deseos de superarse Y ayudarlo Pueden crecer juntos Y mira el imperio que tienen ellos juntos Hoy en día Dándose la mejor vida Pero cuando ella lo conoció Él no tenía nada A mi me dijeron Que ella le ponía recarga De 50 pesos A lo fuck No es que no tenía nada Porque yo recuerdo Que cuando él se mudó Él la conoció Cuando él se mudó en Bellavista Yo recuerdo Él la conoció ahí Cuando él se mudó en Bellavista Y él no era que estaba bien Pero estaba mejorcito Alquiló un apartamentico Y estaba mejorcito Ahora Tampoco es obligado Que la persona con la que tu vayas A convivir Tu tengas que conocer Es la pobreza Porque el destino No El destino no te junto con ella En ese momento Coño no me mate mi esperanza Que yo tengo De conseguir lo mío Por Dios Yo tengo esperanza De conseguir una mujer buena Que no le interese Ni mi sonido Ni le interese mi cuarto Si no le interese Yo como persona Entonces yo Lo único que digo Yo soy enredado Pero yo soy un amor Porque yo soy un tipo Sumamente Cariñoso Y vaina A mi me gusta compartir mucho Pero yo tengo días Que Santiago es así también Que yo no estoy en gente Y que yo quiero estar solo Y vaina Y que para crear Lo que sea Y no hay gente A nivel sentimental Hay días que no tengo gente Mira ni de su trabajo De nadie Y yo quiero estar solo Hasta para crear Mi trabajo Y mi cosa Y ella lo que ha hecho Es Comprender eso Hay días que Santiago Quiere simplemente salir Solo dar vuelta En la jipeta Y sale Y me llama Y estoy andando dando vuelta Que un martes Un miércoles de noche En la madrugada ¿Dónde tú estás? De la casa Pues voy para allá Y me voy a sentar Y nos sentamos Aquí a hablar mierda Pira de vez Se ha hecho eso Porque quiere estar solo Para pensar en contenido Para hablar de otra cosa Que no sea nada más Esas conversaciones De parejas Que ella también Ha hecho algo muy bueno Y me lo dijo una vez Yo aprendí a conocer al loco Porque yo lo que hago Es que las cosas Que le interesan Son los temas De conversación de nosotros Yo nada más No tengo que hablar Con el hijo No, no, no Ella se compenetró En la vida Dime del batallón ¿Qué vamos a hacer Con el batallón? ¿Qué tú crees fulano? Pues yo vi que soltó En una canción Ella se metió En el mundo de él Y ya él Y ya él hizo Una dependencia de ella Y sin ella Ya él no iba a funcionar Pero porque ellos Son Como bien dicen Tal para cual Tú tienes que buscar Una mujer Que se parezca mucho A ti en ese sentido Tú estás loca Pero oye A mí me pasó eso Que busque lo mismo Porque hay mujeres Que lo que quieren Es estar hablando De que si tú me quieres De que si esto De que si aquello Ah bueno Que me comprenda No que sea como yo A mí me pasó esa vaina Y yo Hay mujeres Que te comprenden Pero tan chata Hay mujeres Que te comprenden Pero no son tan bonitas Como a ti te gustan Hay mujeres Que te comprenden Pero no tienen Las cualidades Que tú buscas En una mujer A nivel físico Entonces dime Tú de todo Puede pasar en esta vida Él encontró todo Porque esa mujer Es bella Espectacular Me encanta Ella así Entonces yo tampoco Yo tampoco puedo encontrar Lo que él encontró Una mujer que me guste Y que me comprenda también Como él la encontró Yo no Es lo que tú me quieres decir Claro tú puedes Porque te estoy diciendo Hay una amiga mía Que da la vida por ti Y tiene todas esas características Que tú buscas una dama Todas Lo único Es que ella parece un bestre Pero ella es dura No importa Eso no importa ¿No te importa? Negro Eso no importa Negro All I like you like Por eso es que no me gusta A veces hablar con él Porque me engañas Eso no importa A tu hermana Me engañas Eso se resuelve con lipo Ya Pero tú dijiste Que no te gustan operadas Que te gustan naturales Ah pero tú te estás volviendo loca Yo lees que lo que le pasa Últimamente Yo nunca he dicho Que te encontré La mujer La esposa de usted Profesor Si usted tiene unos cuartos Ahí heavy Usted ve que la mujer suya Está media 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 gordito Su cuarto Para que su mujer esté buena Pero venga Que es una loquera Que al hombre no le guste La mujer operada A mí lo que no me gusta La mujer superficial Que todo lo que hace Y todo lo que se pone Es para parecerse a otra Y parece un robot A eso no me gusta Pero una mujer que quiere Hacer un arreglito Y que a pesar del arreglo El arreglo sea Para verse natural Porque hay mujeres Que se operan Y se ven naturales No se ven De que exageradas Yo me quiero hacer Un arreglito negro En el cerebro Que tienes que hacer Un arreglito tú Te estás quedando loca Señores Gracias a todos Por estar en mi canal Maldita sea Un beso Para la esposa de los foques Es bella mi amor No cambies nunca